Los hijos un poquito más adelante, no es el momento ahora para que se... ¿Casamiento sí? ¿Casamiento puede ser? ¡Opa! ¿Casamiento para cuál? ¿Chicos, por favor? No, es como un proceso laboral para ellos En el cambio, si pensamos que no hay algo que prometen algo que surge ahora en la primavera que se hizo. ¡Ah, mira! ¡Opa! ¡Muchas amigas! ¡Gorda! ¿Condición? ¿Algo con tu opción? 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 ¿Te le fue la bonita? ¿Estás negociando algo ya? ¿Estás negociando algo? ¿O es...? Siempre, como ganas y mi casimilina, pero bueno... ¡Tengo un nombre! ¿Había la gente que lo cuesta acá? ¿Había la gente que lo cuesta? ¿Qué es eso? Hay ganas y hay charlas y hay cosas igual... Hay un proyecto que también... ¿Qué? 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 ¿Hay ganas de casamiento, Lauri? ¿Por qué no? ¿Qué se yo? No sé si ahora, pero... ¿Qué? No sé si ahora, pero... ¿Qué? ¿Opa! ¿Lauri no se pasa? No, 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 no. ¡Opa, opa! ¡Oh, oh, oh! ¿Cómo estás con la obra? Con esas cosas que se conocían, que traían... Con esas cosas que la gente... De hecho, nos empezaron a apuntar un reportales a mí, a... A los productores de la obra, les empezaron a apuntar lo mismo y entre todo, pero no sé cómo... ¡Che! Me están acordando, a mí también, ¿de dónde salió nada que ver? ¿Ahora sí? ¿De dónde creen que salió? Un par de técnicos que... Que yo no fue enojo del sugar y de antes... Me estuvieron preocupados, pensando que se lo terminó el trabajo... Yo le digo, no, no hay nada de esto, la verdad que... Me hubiera salido algo como muy mal intención, mala leche de crear... Decir a... Es que sí, porque... De como un short, digo, es una función seria... Se dice que se está en una madura de la noche de la mañana en el día de la mañana... Y la realidad no ha puesto que la opinión es que... Es que... ¿Cómo no se está yendo? Decimos que nos va mal... Ya confirmaron para ver algo... Hay ganas, están las ganas, de par de ellas, de construirlo... No sabemos el Cámara, de la cámara... Y hay que ver el tiempo en la agenda de los dos actores... Y hay que... Dada la posibilidad, pero no la vamos a conseguir... Laura, estos rumores malintencionados, como dijiste... ¿De dónde crees que vinieron? Me hubiese algo así... Y la primera molestión, que por ahí de cortar no me hayan... No la he visto a nadie... no de funcionamiento siempre contestamos para chequear sus presiones ¿crees que fue una operación? ¿de otra obra? ¿de otra producción? pero eso es un tema porque nadie que es compañero que duramos ya pero no sabíamos que hubiera pero eso, por eso al toque salimos de cosas a decir que no para que no sursen a leerlo que no era cierto pregunto, ¿cuando ves por ejemplo, Pampita Mesa la chasis de la chasis ¿Cómo la vio? La chasis Es una es exclusiva Si hay una que entiende de estar conmigo ¿No la hablás? Es una guacha de Regina Soares ¿Cuál es tu mensaje? Sí ¿Alguien más, chicos? Las cosas que le han usado a la población, no pueden testar... Sí, es un pequeño, grande... No, a mí no. A mí no me senta que la población me invitaron a la población. No sé, yo siempre me preguntaba que la población me llamaba de visión. De verdad, porque ella, por ser venia, y a mí hasta me gusta que a veces me digan si quiero seguir su camino. La realidad es que yo quiero seguir su camino. Y a ella me parece una genia y la admiro. Pero sí, en mi lado. Sí, gracias. Me encanta su programa, me encanta ella. Como vos lo decías, la mitad de mí.